No, yo creo que a mí me gusta más el juego del Barça, pero es normal. Estando jugador del Barça antes, yo creo que... Pero me gusta mucho cuando se juega, pero no se puede decir que el Madrid juega mal también. No, yo pienso que el jugador más fuerte actualmente es Messi. Yo creo que toda la gente lo sabe. ¡Gracias!